¿Qué es lo que se ha hecho en el país? En muchos casos, impagables. Hemos visto un recrudecimiento de la crisis que puede derivar en una crisis social humanitaria, porque venezolanos sin una alimentación adecuada están en riesgo de padecer cualquier tipo de enfermedad, incluso llegar a niveles de nutrición. Un, recordando que la pobreza entre el 99 y el 2014 creció de 45 a 48,4%, estamos seguros que en el 2015 está recrudeciendo la pobreza. ¿Pero qué es lo que estamos viviendo hoy en materia de esta grave crisis económica? Estamos viviendo un proceso de hiperinflación, pero es un proceso de hiperinflación que está oculto o maquillado en las pocas cifras que el gobierno ha mostrado y que ha exhibido. Vemos productos como por ejemplo la sardina, que es tan popular en nuestras comunidades y tan importante como proteína, que se incrementó de 30 bolívares a 150 bolívares. Es decir, un incremento del 500%. Así cuatro cauchos para una familia de clase trabajadora que quiere cambiar sus cauchitos, antes los cuatro cauchos costaban 14 mil, ahora un solo caucho vale 14 mil bolívares. Un incremento de 400%. Vemos lo mismo con el caso de la carne, la carne antes se obtenía de alrededor de 45 bolívares por kilo, hoy en día se obtiene donde se consigue en alrededor de 600 bolívares.